qué tal amigos cómo están en esta ocasión les vamos a mostrar el funcionamiento de este horno de gaveta es un horno para cuatro charolas cuatro charolas de 45 x 65 centímetros que es la medida estándar y pues bueno esta es una excelente opción para todos aquellos emprendedores que quieran iniciar un negocio ya sea desde su casa o en algún local comercial pero con un presupuesto menor sin embargo son una excelente opción para iniciar y para empezar ese camino de crecimiento vamos a ver cómo funciona estos son unos biscuits de masa 100% cruda que venden en el supermercado la gran ventaja de estos equipos que son muy versátiles estos hornos en estos otros se puede conocer prácticamente cualquier cosa desde pan galletas pasteles hasta carnes o cualquier otro tipo de alimento cuya cocción vaya hasta los 300 350 grados celsius como les digo ahorita lo vamos a mostrar con pan aquí vamos a hacer la prueba vamos a meter como les comenté unos biscuits masa cruda 100 por ciento el horno lo tenemos a 200 grados celsius bueno aquí vamos a empezó el cronómetro lo acabamos de meter este el horno a 200 grados celsius vamos a ver en cuánto tiempo en cuánto tiempo están listos cabe destacar esto lo tuvimos aproximadamente unos 10 minutos tardó en llegar de 0 a 220 grados celsius de ahí le bajamos un poquito otra cosa que quiero resaltar es que este equipo lo estamos usando con un regulador de gas para alta presión cuál es la diferencia del de alta con el de baja precisamente que este regulador nos da un mayor flujo de gas y por lo tanto la llame es más intensa alcanzamos la temperatura en mucho menor tiempo entonces lo recomendable es usar un regulador de alta presión para cuando tenga una carga completa de pan que el horno llegue a su temperatura lo más pronto posible y sobre todo que la cocción sea más rápido dentro de esta gama de hornos tenemos diferentes tamaños y en diferentes acabados tenemos modelos más económicos del mismo tamaño dentro de esta misma categoría de hornos manejamos distintos tamaños dos charolas cuatro charolas seis charolas y en realidad el funcionamiento o el sistema es muy parecido en todos nada más pues bueno los acabados el tamaño dependiendo qué producción quiera tenemos una gran variedad para que usted pueda elegir lo que usted necesita en función a su presupuesto y en función a la capacidad de producción que usted requiera otro punto importante a mencionar algunos de estos hornos traen quemador o gratinador en la parte superior mucha gente piensa que se usan al mismo tiempo tanto el quemador de abajo como el quemador de arriba y esto es un error este quemador superior no puede estar prendido al mismo tiempo que el quemador de abajo los quemadores principales porque porque por los niveles de oxigenación dentro de la cámara de cocción se apaga el funcionamiento óptimo del horno es únicamente prendiendo los quemadores de abajo si usted quisiera prender el quemador de arriba o el gratinador superior en algunos modelos no todos los modelos lo traen tiene que apagar los quemadores de abajo para poder gratinar en la parte superior el horno funciona perfectamente y la cocción la va alcanzar únicamente prendiendo los los quemadores de la parte inferior otra pregunta frecuente de algunos de los interesados en este tipo de equipos es si tienen que estar moviendo las charolas o que si la cocción es homogénea y no tienen que sacar las charolas y la realidad es que si tienen que charolear charolear es pasar la charola de abajo para arriba para que se cosa parejo dependiendo cuál sea el producto en este tipo de equipos que no son de convección es decir no hay aire caliente circulando dentro de la cámara de cocción si tiene que mover las charolas de abajo hacia arriba dependiendo su producto y dependiendo qué nivel de cocción o qué color quieren el producto terminado entonces lo menciono porque mucha gente de hecho hay muchos vendedores que engañan a la gente y precisamente nosotros hacemos estos vídeos de pruebas para mostrar la realidad e invitamos a cualquier persona que quiera probar su producto con nuestros hornos con todo gusto pueden venir a probarlos ahora sí que con su con su producto con su masa con lo que fabriquen nosotros encantados de prenderle los equipos para que puedan ver si efectivamente es lo que necesitan o bien buscar el equipo que necesitan bueno aquí está el producto terminado un poquito lo dejamos un poquito más para que agarran color lo sacamos a los 12 minutos con 40 40 45 segundos pues bueno así quedaron obviamente les voy a mencionar aquí brevemente el funcionamiento básicamente el encendido es aquí abajo hay que rimar el encendedor al abrir la llave del gas con esta llave vamos a operar los quemadores de la parte inferior que es absolutamente todo lo que requerimos como pueden ver aquí arriba tenemos otra llave y este es el gratinador que les comento ese gratinador cuando lo quiera usar únicamente se debe de prender este nunca se deben de prender los dos quemadores juntos las ventajas de este equipo básicamente es que es completamente manual aquí no hay ningún componente que pueda fallar y pues básicamente la temperatura usted la va a controlar abriéndole o cerrándole el flujo del gas y con esto la intensidad de calor dentro del horno la ventaja también de estos equipos es que son muy versátiles este tipo de equipos le sirven para cocer pizza galletas pasteles panes los hemos visto cocer empanadas pero también puede ser una barbacoa puede ser un no sé una pierna cualquier carne esta es la ventaja de este tipo de equipos que son muy versátiles y son muy económicos y dentro de lo económico tenemos todavía hornos más chicos y un poco más grandes entonces los invito a que si usted tiene la duda si va a funcionar con su producto venga y pruébelo nosotros le facilitamos nuestras instalaciones y obviamente le conectamos los equipos para que salga de dudas y efectivamente corrobore que sea el equipo indicado para su negocio y